El Instituto Politécnico Nacional ha jugado un rol muy importante en nuestro país que lo tiene en un lugar privilegiado, en el aspecto tecnológico, de cobertura y de preparación de muchos jóvenes, manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, al asistir como invitado especial a la sesión extraordinaria de la NUYES, donde se celebró el 80 aniversario de fundación del Politécnico. Y es un reconocimiento creo que muy merecido, son 80 años impactando favorablemente a la educación y creo que llega un momento donde el actual director es una persona probada, de una gran trayectoria, íntegro, preocupado y egresado de ese Politécnico y que él fue rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue secretario ejecutivo de ANUYES. Es un reconocimiento que tiene que ver mucho con un sinaloense ahí, Juan de Dios Bates Paredes, que fue no solo fundador de Politécnico, sino fue director del mismo, es un personaje con una gran visión. Ante la presencia del secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Núñez Mayer, la vigésimo cuarta sesión extraordinaria de la NUYES tuvo como único punto la entrega de un merecido reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional, representado por su director, maestro Enrique Fernández Faznat, por las ocho décadas de haber sido creado. Entrevistado al término del evento, el rector guerraliera señaló que las universidades públicas del país comparten el mismo objetivo con el IPN y el hecho de que sea este reconocimiento al seno de ANUYES significa que más de 180 instituciones comparten esa distinción y comparten la labor de su director, Enrique Fernández Faznat. Tenemos muchas coincidencias, pelear por una cobertura, por la equidad, por la inclusión, una cobertura que no nos haga perder la calidad de la educación, estar al frente de las expresiones sociales que en su momento requieren opiniones de instituciones como el Politécnico y como la Universidad Autónoma de Sinagón. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!